¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¡Gol! 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 ¡De Barcelona! ¡Gatric! 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 ¡Pistolero! ¡Luis! ¡Luis! ¡Luis Suárez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la mano de Cetelén.e! ¡Era el 37 de juego de la segunda parte! ¡La pelota la recuperan al mediocampo el Barcelona! ¡El balón lo lucha Sergio y Roberto! ¡Se le quita la defensa! ¡La pone por el pistolero! ¡Y viene con la pistola de oro! ¡Encara a Kirú Courtois! ¡Levanta la pelota con maestría! ¡Con olor a pólvora! ¡Con licencia para matar! ¡Levanta la pelota! ¡Y la clava en el corazón blanco! ¡Que ya se le sangra! ¡Que ya muere en el Camp Nou! ¡El hombre del partido! ¡El día de la bestia! ¡El día de Suárez en el Camp Nou! ¡Líder total! ¡Pistolero total! ¡Bercelona! ¡Estasis total! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Real Madrid 1! ¡Suárez!